Todos los criminales tienen que hacerse cargo y responsables y cumplir su saldo con la sociedad, pero también tiene que haber una reinserción. No hablamos de la reinserción, ¿qué pasa con alguien que ya cumplió, saldó su pena en el presidio y sale estigmatizado, sale sin ninguna nueva oportunidad, sin haber aprendido un oficio? Estamos en un círculo vicioso, entonces tenemos que romper ese círculo vicioso a través de la educación, a través de la formación, en valores, pero también aplicar mano dura paralelamente a todas las medidas de prevención que se puedan desarrollar. Desde su punto de vista, ¿la pobreza sería la base para que exista, bueno, la pobreza y la calidad de vida tan baja que tenemos en nuestro país, para que se dé el crimen organizado y se dé también la corrupción? Sí, la pobreza, pero viéndola no solo en términos económicos, ¿verdad?, sino también en términos de educación, en términos de calidad de vida en general, porque en algunos países se habla de que hay pobres, pero esos pobres pueden caminar por la calle sin miedo de ser asesinados o una mujer de ser violada, ¿verdad? Entonces hay de pobreza a pobreza, ¿verdad? No estamos hablando solo del acceso a alimentos, sino estamos hablando del acceso a seguridad, a salud y especialmente a educación. Claro que sí, en la mayor pobreza va a haber una mayor tasa de crimen, algunos por necesidad y otros porque consideran que dentro de las expectativas de vida, lo más cercano a sus posibilidades va a ser formar parte de una organización de crimen organizado, pero es que además lo vende la televisión, lo venden las novelas, lo venden las series con todas esas fantasías de las vidas idílicas de algunos personajes del narcotráfico que hacen que niños y jóvenes quieran eso.